Deportes, en Ahora Noticias. Llegamos hasta la casa de Paulo Díaz, el hombre del momento, el jugador más querido por Marcelo Gallardo para sumarlo a River Plate. Todavía no hay nada todavía con River. Y llegué a River y otra cosa. El defensor no quiso hablar, aún no define su paso a uno de los grandes de Argentina. Su club, el Al-Ali, ha puesto trabas económicas para su fichaje. Sus vecinos esperan con ansias que llegue al otro lado de la cordillera. Desde pequeño empezó como en esta cosa del fútbol. Y fantástico que ahora se presente en River y que firme obviamente en River. Cuando él era más chico jugaba aquí, jugaba con mi papá también, jugaba la pelota y siempre ha sido futbolero. Ya surgió así como hasta ahora, nos parece muy bonito. De ahí yo creo que puede ser una proyección muy buena para la selección chilena. En Argentina daban por hecho el fichaje, pero los medios tuvieron que regular sus dichos. Todo está, veremos, con la llegada de Paulo Díaz a River Plate. Sería muy lindo llegar a ese club. Estoy esperando a ver cómo se resuelve y ojalá que sea para bien. Marcelo Gallardo quiere tener al chileno cuanto antes. Yo espero que River pueda hacer el esfuerzo, que podamos hacer el esfuerzo para poder traer a ese futbolista que necesitamos. Pero en el Al-Ali saben lo que el defensor vale y no quieren deshacerse tan fácil de él. El jugador de 24 años ya le explicó a su equipo que quiere partir. Ha tenido constante comunicación con el que sería su nuevo jefe. El defensor ya está pensando en las eliminatorias y en ser un mejor aporte al equipo de Reinaldo Rueda. De central, en mi posición de donde me formé. Díaz ya estuvo en San Lorenzo anotando ocho goles. En el Al-Ali marcó dos tantos. Solo una pequeña diferencia de dinero es la que separa al jugador de su próximo destino. Uno que lo podría tener más cerca de su familia y de la roja. Mientras tanto sus vecinos se preparan, se ponen alegres y están listos para celebrar junto a Pablo Díaz su inminente llegada a River Plate.